Yo sé que es envidia que nos tiene la gente, que se mueran a mí de tu río, que se mueran a mí de tu río. Pa' que te metes en la vida mía, tú estás de sapo, no te llaman, ya lo sabía. Pa' que te metes en la vida mía, tú estás de sapo, no te llaman, ya lo sabía. Tú lo que eras un envidioso, 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 envidioso. Tú lo que eras un envidioso, 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 envidioso. Tira la piedra y esconde la mano, son unos gusanos. El envidioso puede ser tu pana, tu primo o tu hermano, andamos conectados aquí con los cotizados. Ráfagas de letras que lo dejas agujerados. I solo pide el accidente, don't fuck with my name El que es 40 sega, maniga, we don't play Deflor está el que quema, camina con cojela Todo esto está dando mala pela Si no te comemos, como que te copiamos Porque las morredillas nos giran los que ramos Envidiosos, envidiosos, son unos fracasados Envidiosos, tú no te mueras Verme reír, tú sufriré, tú condenas Envidiosos, tú no te mueras Verme reír, tú sufriré, tú condenas Tú lo que eres Un envidioso, 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 envidioso Tú lo que eres un envidioso, envidioso, envidioso Tu lo que eres un envidioso, envidioso, envidioso Y eso para ti que pasa pendiente lo que hago Lambor sufridor amargado A mis espaldas pasas criticando Y cuando estás acá al frente me lo estás mamón Tú ya te vi, no te hagas loco Tú eres un envidioso Sí, ya te vi, no estás loco, tú eras un envidioso, tú eras un envidioso, tú eras un envidioso, envidio, envidio, envidioso, tú eras un envidioso. Te metes en la vida mía, tú estás de sapo, no te llaman, ya lo sabía. Pa' que te metes en la vida mía, tú estás de sapo, no te llaman, ya lo sabía. Tú lo que eres, un envidioso, 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 env Hey yo, Chris Epple, Copi Soto Family Bro, ey, we over here making shit happen. Play low, esto es cromático, DJ Nivaí, envidioso.